El Organismo Internacional de Energía Atómica ha informado de que seguirá investigando el incendio que tuvo lugar el mes pasado en la central nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, señaló que el equipo a cargo de la pesquisa intentará determinar qué ocurrió y cuáles serán las consecuencias. Moscú y Kiev se han culpado mutuamente del incidente. Mientras tanto, continúan los combates entre las fuerzas de Rusia y Ucrania en varios frentes. Ambas partes aseguran haber avanzado en las misiones sobre el terreno y de rescate. Paralelamente, el Parlamento Ucraniano aprobó el nombramiento de nueve nuevos miembros de su gabinete. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que el objetivo de la reorganización del gabinete es fortalecer su gobierno.